Hola a todos, bienvenidos a Plutonio Extremo, vamos a jugar The Legend of Zelda Majora's Mask. En el episodio anterior terminamos el Templo de la Gran Bahía y derrotamos a... ¿Dónde está Gyor? Aquí está, Gyor. Aunque no sé realmente si se dice Gyor o Gyor, o Gyor, o Gyor, no sé cómo se dice, pero yo siempre le he dicho Gyor. Creo que más bien se dice Gyor, pero bueno. Derrotamos a Gyor, liberamos a un gigante más, el tercero, y luego fuimos a la Fuente de la Granada, en donde ya nos aumentó la defensa. Ahora nuestros corazones tienen contorno de color blanco, lo que significa que ahora tenemos el doble de defensa, o bueno, eso es como si tuviéramos el doble de corazones, todo lo mismo. Y en este episodio, bueno, les dije que en el episodio... Sé que en el episodio anterior les dije que íbamos a regresar a Ciudad Relog en este episodio, pero... Me faltó hacer una cosa aquí. ¡Uy, uy, uy! Sentí que se la grababa bastante cerca. Sí, me faltó hacer una cosa aquí. Y de hecho esa cosa la tengo que hacer... Tengo que hacer... Tengo que convertirme en League normal para poder llegar a ese lugar. Y necesito el gancho. Ok, muy bien. Empezamos el video y no me había equipado con los objetos adecuados. Ahora sí, ya está. Y, bueno, hablando de... ¡Ay! Ese líder está enorme. ¡Muere! En serio. Ese líder estuvo más grande, o menos eso fue lo que yo sentí, pero bueno. Ok, a ver. ¿Quién estaba diciendo? Ah, sí. Esa... Esa pieza de corazón... Nunca la pude conseguir al final. Y no, señor. Babosa. Siempre he pensado que esos like-like son como babosas o algo así, pero bueno. Nunca supe cómo conseguir esa pieza de corazón. Aunque seguramente alguien ya me lo dijo, pero... Eh, ¿realmente todavía no somos de vida? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡Ay! Bueno... ¿Qué estás haciendo? ¿No acaban de tragarse tu escudo? Tanto temprano tenía que pasar eso, ¿verdad? ¡Ah, maldita sea! A ver... Tal vez con flechas... Ahí está, perfecto. Y me estoy gastando todas las flechas en esto. ¡Excelente! Ok. Ah, sí. Todavía no estoy muy seguro si... Tienes tiempo para matar al like-like antes de que ese... Antes de que el escudo sea digerido o... No pasa nada. Nunca he sabido eso. Sinceramente. Siempre me recupero las cosas y además no quiero averiguar eso. Ok. A ver... Mmm... ¿Cómo llego a esta parte? A ver... Bueno, aquí ya no está el like-like. Creo que ya puedo concentrarme un poco más. Ok. A ver, sube, Link. Sube, por favor. Eh, sube. Gracias. A ver... A ver que llegara aquí, más bien. Parece que... Nah... Aquí... A ver... Link, llego. Perfecto. Esto es lo que quede que hicieras. Sí, por eso que necesito el gancho. De hecho, esto lo pude haber hecho... Ah... Antes de empezar con el templo, ¿eh? Perdón. Realmente siempre... Tengo una costumbre de que siempre haga esto... A ver, necesito acercarme un poco más. Siempre tengo la costumbre de hacer esto después de terminar el templo. No es que... No es que no... No es que así lo quiera. Lo que pasa es que ya... Así siempre lo he hecho y pues... Ya me acostumbré. Y de hecho, ¿aquí hay algún agujero por donde pueda meterme? Es que... Ah, ya saben que... El plongue que tengo no es el mejor. Así que bueno... A veces hay agujeros invisibles. Pero bueno, creo que no hay ninguno. Igual creo que ni me hacen falta de esos agujeros. ¿Por qué? Ya saben que esto no es al 100%, ¿no? Ok. Ah, oh, ya hay un cofre. Vamos. Tiene pieza de corazón, por favor. Ah, ok. Una ropa de roca. No me quejo. De hecho, creo que terminando este video... Dejo la ropa de roca en el banco, ¿eh? Ah, porque dependiendo... Creo que debido a mi suerte... Estoy seguro de que... Todo este video se va a enfocar en... Esto. Sí, no... No quiero dar detalles sobre lo que va a pasar después, ¿eh? Pero bueno. Oh, mira, ya que ya estamos llegando. Wow. No se ve que esto estaba tan cerca. De hecho, yo pensé que iba a tener que engancharme por más palmeras. Es una palmera, ¿cierto? Déjame ver. ¡Ay! ¡Guau! Miren qué luna. ¡Hola! Tienes una palmera, ok. Bueno, entremos. Dios mío, no esperaba que la luna estuviera justo... Justo, justo... Bueno, la cara de la luna estuviera justo... Enfrente de mí, pero bueno. ¡Rápido es la catarata! Ok, creo que aquí necesito a Sora. No, de hecho, sí lo necesito. No sé por qué dije el creo, pero bueno. Y estoy viendo los lentes de la luna. Los lentes, los dientes. Ponte la máscara. Link, gracias. Muy bien. Ok, ahora a ver. Tengo que hablar con... Creo que tengo que hablar contigo. Ok. Sí, él es un castor y... Parece que... Parece que... No sé si me está guiando a algún lugar o no. Ah, ok. Parece que hay que seguirlo. Tampoco hice práctica de esto, ¿eh? Me pasé todo el templo de la Gran Bahía sin práctica y esto tampoco lo he practicado. Así que, jo, imagínense lo que me va a pasar. Otra vez por aquí, Mikau. No puedes engañarme con tus verdes ropajes. ¿Quieres una botella vacía, verdad? Nunca aprenderás la lección. Cu, cu, cu. Vale, te daré una. Pero... Solo si puedes nadar a través de todos los anillos del Rue en menos de dos minutos. Así que, ¿quieres intentarlo? Bueno, seguro. Hay un total de 20 anillos. Debes nadar a través de ellos en el orden correcto para que se contabilicen. Nada a través... Nada a través del que parpadea. Te enseñaré el camino. Así que sígueme y no te separes de mí. Ok, entonces hay que empezar un minijuego de seguir... De pasar por unos anillos. Algo así como Mario Galaxy y la Orca en la galaxia de la... Bucle Acuático. Eh... Señor Link. No sé por qué te dije, señor, pero bueno. Ok. Nada. Nada, 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 nada. Uf, Dios mío. Sí, esto es bastante complicado, sinceramente. Ay, spoiler. Sé que hacerlo dos veces. Y la segunda es más difícil, pero bueno. Ok, al menos ya no me estoy... Ya no me está yendo tan mal. Voy a frenar un poco. Es que no quiero adelantármela demasiado, ¿por qué? Siento que si lo rebaso no voy a... No voy a saber qué anillo sigue. Ok. Perfecto, perfecto. Ah, y cierto. Tengo dos minutos. Me había olvidado. Oh, Dios mío. Estoy más complicado que estos anillos de Mario Galaxy. Con la Orca. De hecho, hay que hacerlo dos veces, si mal recuerdo. Sí. Uno es en la galaxia bucle acuático y en la otra... La de la Gruta Calabozo. De hecho, hace un mo... Hace pocos... Hace pocos meses estuve jugando Mario Galaxy 1 en francés para practicar el idioma. Y... Señor... Link. No sé por qué estoy diciendo, señor Link. No me pregunten, pero bueno. Ay, ay, ay. Me quedan pocos segundos. Me quedan pocos segundos. Bueno, eh... Igual... Como no he practicado esto, entonces no me sorprendería si no lo logro a la primera, eh. Pero bueno. Sí, esto... Con esto vamos a conseguir una nueva botella. De hecho, la cuarta. A ver. Ok, sigue este anillo. Perfecto. De hecho, creo que si pasas por un anillo que no es... Te descalifican. Creo. Pero bueno. Y así a... Siguiendo con mi historia de Mario Galaxy. Hace pocos meses... Hice una partida de Mario Galaxy. Uno en francés para practicar el idioma. Ya que estaba a punto de empezar un curso. Que de hecho... Estoy en el curso. De hecho... Se supone que en pocos días voy a tener un examen. Así que espero que me den suerte en eso. Porque creo que ya les dije. Pero una... Un objetivo que tengo es... Eh... Uh, miren. Lo hice. Sí. Un objetivo que tengo es... Eh... Hablar varios idiomas. Entre ellos el inglés y el francés. Y no sé qué otros. Pero bueno. Ahora sí. Como ya hemos completado esto. Vamos a seguir con el juego. Ah, perfecto. Eso no está bien. Oye, ¿y tú? ¿De dónde saliste? ¿Me llamas tu hermano menor? Te llamé hermano mayor. En realidad... ¿Qué? ¿Una botella vacía? Sí. Una botella vacía. Ah. No te preocupes, hermano menor. Para nosotros las botellas vacías son un tesoro. No puedo darte una solo porque hayas ganado a mi hermano menor. Nosotros no podemos dártela. Te la daré si corres una vez más contra mí. Así que, ¿lo intentarás? Ok. Bueno, como les dije. Las reglas son las mismas. Pero esa vez hay 25 anillos. No te dejes ninguno. Ok. Vamos de nuevo. Sí. Como les dije. Son dos veces. Y esta es más difícil que anterior. Y de hecho, esta nunca la logro la primera, eh. Énfasis en el... Nunca. Bueno. Nunca es nunca. Ok. Bueno, nunca digas nunca. Tal vez esta sea la primera vez que lo logre la primera. Y eso es en practicarlo, eh. Pero bueno. Ahora, no estoy muy seguros si la ruta cambió un poco, eh. Creo que es la misma. Pero bueno. Ok. Ay, ay, ay. De hecho, creo que aquí no puedes equivocarte ni un segundo, eh. Aunque tal vez esté equivocado. Y eso es muy extraño. Ok. Sí. Tal vez me equivoque. Pero puede que esté equivocado. Equivocado de que me equivoque. Ah. ¿Eso fue una equivocación? Ya dicen que estoy pensando, pero bueno. Ok. Sí, de hecho... ¡Ay, no! ¿Qué hace, Link? ¿Por qué? ¡Wow! Ok. Al menos creo que no perdí mucho tiempo. Eso espero. Ay, Dios mío. Bueno, al menos... Al menos apenas estamos en la noche del segundo día, eh. Así que... Por eso fue que decidí hacer esto de una vez, eh. Por supuesto. Por supuesto. Ya perdí. Creo. Sí, ya perdí porque Link se va a cualquier parte. A ver. Listo. Vamos, rápido, Link. Rápido. Alcánzalo. Alcánzalo. Bien. 10. Ok. Tal vez lo logre. Bueno. Creo que esta es la forma de... Creo que esta es una forma de saber si... Uh, es este, es este, ok. Una forma de saber si... Eh... Si perdiendo tiempo. Si no puedes perder tiempo aquí, eh. Vamos a ver. Ok, me quedan 6. Vamos. Ay, me quedan 20 segundos. 5 anillos. Vamos, vamos, vamos. Tal vez si lo logre. Tal vez no. Creo que esto va a estar cerrado. 4. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Creo que no lo voy a lograr. Creo que me voy a quedar... Creo que me voy a quedar con 1, eh. 3. Ya, no lo hice. Poc. Bueno. Vamos a intentarlo de nuevo. De hecho, creo que... No, ya ni me voy a esforzar. De hecho... Eh... Creo que... Creo que se puede perder un poquito de tiempo, pero no tanto. ¿Qué es de intentarlo de nuevo? Ok. Ay, bueno. Voy a intentarlo una vez más. Si esta la fallo, voy a hacerle un corte y los veré cuando la haya logrado. Ok. Y espero no hacer un corte, porque saben que a mí no me gusta mucho editar. Pero bueno. Ok. A ver, sumérgete. Perfecto, Link. Perfecto. Entra por el anillo. Wow. En serio. En serio... No sé qué decir, Selin. No sé qué sé contigo. Wow. Lo pasaste. Pensé que no hubiese pasado. Ok. Bueno, al menos como ya me ha sido un poco mal rota, creo que me ha venido un poco mejor. Eso espero. Además, ya acabo de descubrir que es imposible rebasar al castor. O sea, está programado para que no lo rebases. Entonces, puedo ir a máxima velocidad con mucha tranquilidad. Ah, y aquí fue donde el tronco me jugó una broma, ¿verdad? Pero esta vez no. O esperáis desde el tronco. No. Bueno, no sé. El punto es que ya pasamos esos troncos. Sí. Ok. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ok. Me está yendo un poco mejor ahora, ¿eh? Un poquito mejor. De hecho, no estoy muy seguro si... Bien. No estoy muy seguro si... El tiempo se acaba cuando llegas a esa madriguera que estaba bajo el agua. Porque sí, por si no lo notaron, había una madriguera bajo el agua. Al final del último anillo. O si el tiempo realmente se detiene cuando pasas el anillo. No he... No me he fijado mucho en eso. Y tal vez si me sobra el tiempo, lo averigüe. Pero si me faltan dos segundos, entonces mejor. No. Ok. Me canten con ellos. Vamos. Vamos. Me quedan cuatro. Ok. Espero no... Espero no liarla ahora. Otra vez. En el mismo lugar. A ver. Falta. Perfecto. Uy. Uy. Esto va a ser que pensé que lo iba... Pensé que lo iba a fallar. Ok. Vamos, vamos, Link. Vamos, Link. Link. Uno. No. 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 ¿Cómo es posible que me haya pasado eso? No puede ser. Los veo en un segundo. No. 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 Eso. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Bueno, más o menos. Ok. Bueno, llevamos 16 minutos, así que creo que vamos a regresar a la ciudad reloj. Y vamos a depositar las rupias al banco. Las rupias que tengo. Para tener bastante. De hecho, tengo más de mil, eh. Así que bueno. Vamos a tocar la canción del búho. Digo, la canción de vuelo. Bueno, seguramente le diga canción del búho. A veces. Pero creo que eso sobreentiende que me refiero a la canción de vuelo, ¿no? Ok, ciudad reloj. Llévame, por favor. Gracias. Sí, qué pena que no pueda guardar hadas para conservarlas cuando regrese el tiempo. Porque si es así, entonces no tendría que estar buscándolas sobre las vasijas. De hecho, un dato curioso, siempre las hadas que siempre recojo son las que están en la, o sea, ¿cómo se llama el lugar? Bueno, en la parte de atrás del salón toda, o sea, donde está la tortuga que nos lleva al templo de la gran bahía. Ahí es donde siempre recojo las hadas después de que pasó eso. Ah, antes busco otros lugares, pero siempre el lugar que más recuerdo es ese, así que bueno. Uy, no te traves, por favor, gracias. Ok. A ver, señor, abre conmigo. Sí, necesito algo. Necesito depositar 99 rupias, así es. De hecho, sí tengo 1101. De hecho, ni siquiera sé si se le voy a gastar todas, ¿eh? Lo dudo mucho, pero bueno. A ver, no. 99, perfecto. Sí, de hecho. Eh, ahora que me acuerdo, o me lo sientas, perfecto. Pero eso cuando quieras, es un depósito. Ok. Bueno, gracias, señor. Y de hecho, ah. Vamos a hacer esto una vez, sí. Tengo como misión, no misión, como costumbre mostrarle las nuevas máscaras al vendedor de máscaras felices. Así que vamos a hacer esto una vez, ok. Así, lo que les iba a decir es que, bueno, voy a ponerme el link de nuevo. Quítate la máscara. Es que ya recordé dónde hay, dónde está el otro saco de rupias. Y eso está en la, spoiler, la casa de las arañas de la playa. Pero, eso lo voy a hacer cuando termine el cuarto templo. Ya verán por qué. Ok. A ver, entonces, creo que solamente he conseguido la máscara de la piedra, la careta de piedra. La careta de honguedo, esa ya conseguí. Esta fue, creo que, en el pico nevado. La de cámaro, también. La que fue llegado fue en el rancho Romani. Creo que solamente la careta de piedra, la que me falta por mostrar. Creo. El camino más rápido al cañón es a través de la puerta este. Ok, no sabía qué talla decía eso. O sea, yo pensé qué talla decía eso cuando regresábamos del tiempo. No cuando me acercaba la puerta, pero bueno. Ok, vamos a convertirnos en una piedra. Ahora se imagina que no nos vea el vendedor. Solo por eso. Pero no. Oh, creo que sí nos ve. A ver, abre. Abre conmigo. Esta máscara. Esa es la careta de piedra, ¿no? Bonita máscara. Está repleta del aprecio por todas las cosas que pasan desapercibidas. Has hecho un trabajo muy bueno. Sigue así. Cuento contigo para recuperar mi máscara. Ok, Adam. Quiero ver una cosa antes que nada. Creo que esto nunca lo he... Probado. No recuerdo haberlo probado, pero... ¿Me reconoce la máscara Zora? Oh, ese aspecto. Tienes el espíritu del Zora, que no podía ser sanado. ¿Así que has recuperado la máscara de Mayora? ¿Aún no la has conseguido? Te repito que si no lo recuperas pronto sucederán cosas terribles. Solo quedan 30 horas, pero el tiempo no es eterno. Por favor, aprovecha tu tiempo al máximo. Seguramente serás capaz de hacer algo. Creo en tus fuerzas. Creo. Ok. Parece que lo que dice es un poco más creepy. Cuando me pongo una máscara de transformación. Ok, ahora antes de terminar el video, quiero... Quiero ver una cosa. Una última cosa. Una teoría que tengo. Creo que si le doy un... Creo que si le muestro una máscara que es obligatoria para pasar el juego. Me dice... Ah, esa no es la máscara que busco. O algo así. Y de hecho, como la capucha de Garo es obligatoria. Spoilers. Bueno, no tan spoiler, pero bueno. Seguramente me va a decir eso. No recuerdo si me lo decía. A ver. Sí, la capucha de Garo. Ajá. Esa no es la máscara que estoy buscando. Ok. Entonces, sí. De hecho, creo que esta es la única máscara obligatoria. O no. La cadera Romani no me recuerdo que la tenga que usar. La de la verdad. Creo que tampoco. Y la cadeta de Aromas. ¿La cadeta de Aromas es obligatoria? Me acuerdo si es obligatoria la cadeta de Aromas. Voy a... Voy a ver. Voy a ver. Averiguo esto y ya le dejamos al video. Esa que... Ah, ok. Ya decía yo que está haciendo Link. Ok. Entonces parece que es obligatorio. ¿En qué parte es obligatoria esta máscara? No me acuerdo. O tal vez esté equivocado y no necesariamente signifique que la máscara sea obligatoria cuando me dice eso. Quién sabe, por lo menos. Ok, chicos. Vamos a dejar hasta aquí el video. Y en el próximo episodio. Ahora sí regresaremos en el tiempo. Y... Supongo que haremos relleno antes de ir a la siguiente región. Ah, no. Ya sé qué es lo que tengo que hacer. Tengo que hacer las cosas con la máscara Zora y con el gancho. Ya me acordé que tengo que hacer. Ok. Ok, bueno. Vamos a dejar hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Bye, yo. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.